¡Muy bien! Miami siempre ha sido un destino de turismo joven, sobre todo durante las últimas décadas cuando la ciudad se ha convertido en una de las mecas de la fiesta a nivel mundial. Desde entonces, DJs, celebrities y fans de la música de todo el planeta ansían pisar sus pistas de baile. El Club Lift, situado en el exclusivo hotel Fontainebleau, es uno de los más aclamados. En muchos lugares dicen que es la número uno. Es la primera discoteca en Miami de un hotel tan famoso como el Fontainebleau. Hay mucha historia aquí, desde 1954 hasta el hotel. La gente viene aquí y pues pasa una experiencia de un fin de semana entero. Vienen, toman en el bar, van a la piscina, se quedan en el hotel y pues obviamente vienen a bailar en Leaf. Un concepto que no tan solo apuesta por la música electrónica. Cada noche, Leaf ofrece una propuesta diferente. Los miércoles es la noche Dirty Harry, es un poco más electro. Jueves es un house muy... para la gente que conoce muy bien el house. El viernes es un formato abierto, un poco de... un todo de poco. Los sábados es house, esta noche es una noche como house, big room house. Y los domingos es la noche urbana, más hip hop. Justamente en el extremo opuesto de Miami Beach encontramos a su hermana pequeña, la discoteca Story. Aunque su inauguración fue hace tan solo un año, ya se ha convertido en una de las imprescindibles de la ciudad. Así lo confirma su lista de visitas mediáticas. Y es que Story ofrece una experiencia diferente e innovadora para el cliente. Tenemos unas luces que se llaman Elation Lights, que son... No han estado en los Estados Unidos, por primera vez llegan a Story. Hacen un show que es como ninguno, más de todo lo que dominan aquí es la música. Los DJs, las celebridades. Jueves es hip hop, viernes es house comercial, esta noche tenemos al DJ Aleso. Y el sábado es un house más underground, música nueva. DJs muy buenos, pero que... o sea, juegan más para la gente que de verdad sabe lo que es la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!